hola hola mi gente bienvenidos a otro vídeo más pues hoy nos hemos trasladado porque no podíamos grabar donde íbamos a grabar mire que donde queríamos grabar hay demasiada música entonces no pudimos grabar entonces nos trasladamos para otro lugar y nosotros a sacar un contenido para ustedes a divertirles así es así que ahorita nos acabamos de pegar un bajón citó ahí solo dile que no se tope mucho la pared allá vamos a caminar vamos a caminar un rato nos encontramos en esta piscina esta piscina esta piscina es de agua natural son vertientes que hay aquí allá están los otros chicos miren nosotros aquí vamos para mientras nos anotamos con aquellos que están al otro lado esto es piscina de agua natural aquí tomamos tomate esperense pues pero déjenme pasar adelante para hacerle esto más así así que tengo que agarrarlo yo si me parece perfecto nos vamos a agarrar por detrás no hombre por delante va ahorita no nos quieren agarrar por detrás no mía porque queda un flore hay piedra hay piedra arenitas que caliente está así que mi gente miren aquí más adelante bien cocodrilo si de veras hay que monitoreo eso no ahí no traje las llinas que pex se me olvidaron bueno pero contarles verdad que aquí esta como les dije es agua natural es agua de vertiente entonces es agua que tiene que estar corriendo constantemente y pues por acá tiene el desagüe y el agua corre por todo eso ahí sale corriendo si sale corriendo y y corre porque ya ya estuvo y ahí había un cocodrilo en este río en este río hay este antes antes habían cocodrilos yo vine cuando todavía habían pero se los llevaron y de verdad así pequeñas se los robaron mira ahí hay hay pecesitos de los rayados miren que grandes son qué nombre quiero ver ¿cómo se llaman esas? ay que no traen hemocinas no lo sé no se llaman no se llaman no se puede poner de inteligente una tirilla una tirilla que bonita mira varias y es que aquí hay tortugas creo que han dejado varias hay de veras aquí tortugas si tienen que haber sí porque está fresco está fresco está fresco aquí hay cangrejas y los cocodrilos y los cocodrilos como le decían los llevaron para un zoológico porque te vas a tirar no porque le querían comer veo que estabas lubricando ay Nelson no pues si ahí para tirar eslizarte ni mala que ni mala esa va ay Nelson en donde estaba ah no se puede porque tomas ahí a ver que pex como esta ay ya está roto el telegram ahí esta peor ya no sirve sí y quien dije que yo que yo me voy a tirar Ey Estefanie mira que está tocando mi equipo un televisor miren ahí ahí sale agüita ahí vas a ver para que se deslide el telegram se tiró un peo me tiró un peo y me limpia con los cuatro está caliente no traje la llena y esto me gusta bailando bueno pues las piscinas aquí están bien deliciosa el agua por si usted quiere tener su pareja le pega una aranja amontonada por allá y ahí está bien de bañarse la puerta de desagüe esa es la puerta de desagüe esa es la puerta para abrir no te vayas a ir para atrás la puerta para acá la compuerta ahí está hondo 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 eso es terrible ahí no hombre está hondo ahí si yo ahí no me atrevería yo a tirarme miren aquí se ve como lana pero porque es natural allá está un vertiente pero tal vez no logran ver de acá se lo voy a mostrar se lo voy a mostrar aquí está un vertiente no sé si se ve no se ve ni madre cree que está hondo si allá donde está mi papá ahí está uno de aquí se mira eso oscuro que está ahí es una parrilla que hay ahí brota agua sí 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 es un vertiente ahí está ves ahí está el como tragán que se mira yo por eso me he tirado no allá anda bájate las escaleras a ver qué pex no 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 así oscuro no ahí está DONFRAN AHHHHH AAAH AAAH Merry vi Huerta voy mira no tocó vaya ves que te ligo es que está hondo DonFRAN ten cuidado jajajaja mira como desvira ni verga si es que eso esta como que le hubieran cortado un pedazo es que como oficina olímpica ya van a ver Will mira mira, debe de grabar Will les voy a bajar por las escaleras porque dicen que esta hondo ahí viene niña dale Will fíjate mas a la orilla por si no te puedes agarrar como es? por si ya no puedes agarrarte de ahi ajá esta hondo jajaja dale Will dale Will con cuidado no podes pa no toco no tocaste verdad de man lo de sube para arriba verdad? yoに donde los negros pues ahí ahí adelante y por atrás me has mojado las nalgas no mentira poca no mojada yo no me he bañado todavía no me está la culpa tratamos a verlo se pone la gorra y anda muchos gases por eso los levanta y no hay muchos aire pero si toque a la mata un Francisco que bon si toque a voles ahí abajo te tiro a Helen y le levantas para arriba ahí si ves papi te eres Helen yes pero ahí le sale en aire yes yo puedo inglés ya está aprendiendo papi le tiro a Helen y usted le agarra le debajo vos te tiras a vos tírate a vos a ver si el gano bueno tírate a los pachitos pues quiero verlas ustedes dos quieren verlas chicos no importa si ustedes lo van a tirar camiseta blanca es chivo tírate hermana estás a salir estás a salir no se puede pero dame así así el pulgar no el pulgar así no te pegas a la cacatúa le pegas a la cacatúa vaya a mi dame la mano es bien arrevesada es bien arrevesada es bien arrevesada la mano el gano el le ayúdala 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 la gran pucha este es la gran pucha venían las ganas de tirarse a mi por ahora me sienta que trabaja así acelerado joder su madre uy vamos, vamos, vamos es que así no se baja de frente uno tirate, tirate, tirate es viendo para acá tirate Estefani, tirate tirate muy, muy, muy un solo, un solo, un solo Helen, soltate tirate y los lentes los lentes, los lentes dejalos bueno, pues miren los chicos aquí han venido a disfrutar la cosa es que hay que dejar el estrés tanto trabajo estamos todos arriba estamos ay, me golpeé el tobillo refrescándonos pero ahí lo vas a mojar que barbaridad ten pues cuídalo ¿no puedo tirarme? ¿cómo? ¿el qué? un chimbolito muerto ay, ¿a dónde? ahí, en los pechos te quedó ay, vel ay, ya lo visto hasta echado anda es que no puedo, tremendo es de sacarlo porque en los que uno abre la crón vaya a ver caramures ¿qué? ¿qué es feo? ¿verdad? lo meterme y vos le dejaste las monedas aquí salgo por allá arriba ¿te da el permiso? ah, no, pero son monedas no son billetes no molestes el único capital que nos quedó sí, rápido voy a ir a la pista rápido son las únicas horas de la navidad aquí nos vamos aquí nos vamos y nunca caminó y nunca caminó fíjate que lo frío te lo vamos devuelve tengo que hacerme grande para poder alcanzar ay, me duele el tobillo ¿cómo así? ¿como que así nomás respuéndeme? no, porque no quiero que esto topea abajo no, no te creo ayúdenme, lele, lele, lele ayúdenme ayúdenme ay, me equivoco ay, pues él me está bajando vaya para arriba parece que hay hue dale para arriba ay, me golpeé el coco es que me da todo me golpeaste el coco es para vivir vos ahorita miren, dijeron que allá venían y miren dónde andan bailando está allá, miren 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 el camarón por allá lo ven, lo ven, miren me puede estar bailando ay, me golpeé el tobillo ahí dale, pues dale, dale aquí te espero, hermana allá te vas, San Pedro ayúdenme ayúdenme santo, Dios tírate, pues una posada, hermana ahí una pose uy, vaya una foto para el de las patitas que feo así que es un sapo le tiró a la palmiña no, si es la rana me hago, papi ahí como dice la canción de qué chido le dice a qué hora, pues ay, qué pasada me pegó tan mal qué le pasa a usted qué le pasa, enemigo me tiré, miren, que me tiré vieron que me tiré ayúdenme, la voz ayúdenme, la voz ayúdenme, me voy vente 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 nadando Plane corriendo jajajaja ¿qué teo, Plane? ¿qué teo, Plane? esperate ¿a dónde viene? ¿Dónde estamos? No miro, ahí viene ¿Dónde estamos? Hola Luis Hola ¿Qué pex gente? Por fin me sacaron de la casa Por fin Por fin Por fin ¿Viste que me tiré de nosotros? ¿Viste que me tiré? ¿Qué dije? Por fin de nosotros hacia allá No, del volado se tiró Por fin de nosotros hacia allá ¿Se va a tirar ahí usted? ¿A dónde? Yo, yo, yo Allí no tengo miedo yo Ay, no me tiré ¿Dónde está? ¿Dónde está? Francisco, dame Dale a don Francisco Dale pues Nos vamos con don Francisco Tirándose del talagaño Don Widen Yo sentía que me mojaba Yo voy aquí Yo voy aquí Yo voy aquí Estamos Muy coca pelona Le vi ¿Cómo es eso? Sigan viendo mi gente Registramos en otro video